Les dije que iban a comenzar a ver un par de cambio por aquí Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Kanye West Y si yo pues opino que si es cristiano o no es cristiano Pero antes de entrarnos a este video Te invito a que te suscribas a mi canal, le de me gusta a este video Y también actives la campanita de notificaciones que van a estar por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Para que te lleguen notificaciones de cuando voy a estar subiendo videos Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar Kanye West ha sido uno de los raperos seculares que ha tenido Estados Unidos Muy, muy, muy grande, muy, muy, muy bueno en todo lo que hace en su música También está casado con la infamosa Kim Kardashian Pero a lo largo de hace un par de años atrás Este man ha comenzado a salir mucho en las redes sociales Y en la televisión hablando incoherencias Hasta que se le diagnosticó con un trastorno de bipolaridad Después de esto, este man toma un break por completo De todo lo que son las redes sociales Y de la nada comienza a salir su esposa a decir Que este Kanye está como en una jornada espiritual Después comienza a salir recientemente Y en todos los lados comienza a decir que él es cristiano Ok, todo esto agarró al mundo por sorpresa Ni siquiera sus fans esperaban que iba a decir que era cristiano Ni siquiera nosotros, la comunidad cristiana Pensábamos que este man iba a decir que era cristiano Y yo me quedo sorprendida porque yo como cristiana Pensé que nosotros cristianos lo íbamos a abrazar Íbamos a decir, hey, hey, bienvenido a la familia Y todo lo contrario Cuando vi su conversión Lo único que he estado viendo son comentarios negativos De la persona diciendo No creo que este man sea cristiano No creo que este man esté utilizando el cristianismo Esther, tú deberías de hacer un video hablando sobre tu opinión ¿Qué tú crees? Si la conversión de Kanye West es verdadera O solamente está jugando con nosotros Yo opino que el corazón de la Uyama Solamente el cuchillo lo sabe Yo opino que tú no puedes decir Si alguien es cristiano o no es cristiano Dice que por sus frutos os conoceréis Yo no consigo como un cristiano Puede decir que otro cristiano no es cristiano Porque su forma de ser cristiano no es la misma que la tuya O sea, dije un trabalengua Pero yo he escuchado personas que me dicen No, él no es cristiano porque él no va a la iglesia Porque esto no tiene doctrina Esto que lo otro es de patatín Está hablando mal de la comunidad cristiana A través de todos los actos que él ha hecho Mano, pero tú vas a una iglesia Tú tienes doctrina Y tú haces todo lo que tú haces Y tú también mientes Y a veces tú comiste tu pecadito Tú también le estás dando mal de qué hablar al cristianismo Sin contar que también tú hablas mal de cristianismo Cuando tú te pones a estar comentando incoherencias En las redes sociales y hablando mal de otras personas Diciendo no, 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 no es cristiano También tú le estás dando mal de qué hablar a los cristianos Lo estás haciendo a nosotros lucir mal O sea, mi punto aquí en específico es que Yo creo que Kanye West está siendo honesto en lo que él dice ahora yo lo que opino es que como los medios sociales no se estaban esperando que cayen west iba a salir diciendo que era cristiano están utilizando la enfermedad de bipolaridad para desacreditarlo para que así de esta forma lo que él predique o lo que él haga no tenga un impacto de influencia a todos sus seguidores eso es algo muy inteligente que está haciendo los medios sociales para que lo que él diga no influencia es acreditándolo diciendo que por su estado de bipolaridad no puede ser creíble lo que él diga ahora yo honestamente creo que él tiene mucho que perder por decir que es cristiano así que no creo que es una estrategia económica además vamos a ser honestos nosotros los cristianos somos demasiado tacaño así que no es por dinero porque una vez que él dijo que él es cristiano ha perdido muchísimas amistades además pónganse a pensar su conversión ha traído también a la cantante rapera cantante rapera wow nikki minash quien acabó de decir recientemente que ella creció en un hogar cristiano o sea él la conversión de cayenne west ha movido la simiente de muchos raperos seculares le ha hecho a ello o sea acordarse de dónde es que ellos vienen de sus raíces de que algún día alguien le predicó algún día alguien le dio mensaje y yo veo eso bien además recientemente han salido algunos vídeos son de 15 horas sale hablando diciendo que su esposo cayenne west le está prohibiendo que comience a utilizar desnudos o ropa sexy o que se vista sexy o haga cosas sexy y también acabo de decir recientemente que él jamás va a volver a cantar música secular y esto se ve que es real o sea una persona si estuviera engañando no le estuviera diciendo en privado a su esposa oye deberías de vestirte así así sino que solamente pusiera la pantalla al público así que mi opinión yo sí creo que él es cristiano y que su conversión es real y tenemos que abrazarlo en vez de nosotros criticarlo y si nosotros no lo entendemos deberíamos de orar por él porque si nosotros tuviéramos todo ese tiempo que nosotros lo gastamos escribiendo comentarios negativos hacia ese señor nosotros lo utilizáramos para estar orando créeme que nuestra vida espiritual fuera fantástica en vez de nosotros estar midiendo la espiritualidad o la verificar si el otro es cristiano o no nosotros deberíamos de estar no santificando más porque el que se crea más santo de todos nosotros se tiene que santificar más número uno si creo que él es cristiano o tiene esa conversión y que está buscando el camino para él llegar a dios si lo creo creo que él está haciendo todo esto de buen corazón porque quiere cambiar número 2 no creo que lo está haciendo por una estrategia política o por estrategia porque si eso fuera verdad cariño la peor estrategia del mundo y número 3 en vez de nosotros estar diciendo que si alguien es cristiano o no es cristiano porque no se comporta o su cristianismo no es igual que tu cristianismo no deberíamos estar poniendo orar y abrazar a este nuevo miembro de la familia número 4 en vez de nosotros estar chequeando la pajita que nuestro hermano tiene en el ojo deberíamos de preocuparnos por la piedra que cargamos nosotros dentro de nuestros ojos así que por favor dejen de estarse preocupando si ese hombre cristiano no y pónganse a orar gracias por llegar al final de este vídeo si te gustó le puedes dar me gusta puedes compartirlo comentar puedes suscribirte activa la campanita de notificaciones ahora sí el reto si este vídeo llega a mil me gusta que yo sé que tal vez no vaya a llegar a mil me gusta pero quiero decir mil me gusta para que suene súper exagerado y no llegar ahí si este vídeo llega a mil me gusta voy a hacer un review del álbum cristiano que sacó cayón west sobre mi opinión y voy a leer la lírica y le voy a decir todo lo que yo opino así que si este vídeo llega a mil lo vamos a hacer dios te bendiga y muchísimas gracias eso va a ser hasta la próxima